Teottero Vecinal Revisa Tiempo de Mujer Bienvenido Radio Safer Región TV También está presente Contromedio Voz TV Digital La revista Conversando El Objetivo Los Amigos de Nacional TV Perú JJ Productions Mar Brava Y la revista Voz Perú Sean todos ustedes bienvenidos a esta presentación ¿Faltó alguien? ¿Algo de los médicos de comunicación? ¿Algo de los médicos de comunicación? Ahora no saca ahí En breve minutos Estaremos dando inicio a esta presentación Ya tenemos ya la presencia de la Caminata Y también de los invitados Ojalá vuelve para que agarre yo Tenemos ya la presencia de la Caminata Tenemos ya la presencia de los amigos de prensa Al Congreso por el partido Avanza País Patricia Chirino Se encuentra allá con nosotros Y la recibimos con un fuerte aplauso Pati y el Congreso 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 Muy bien Vamos a dar inicio a este programa Bajamos un poquito el sonido Bienvenidos todos a la presentación oficial Contamos con la presencia de Pedro Senas Casamayor Presidente y fundador del partido Avanza País Para que les pido un fuerte aplauso Bienvenido al callao Nos acompaña también Nos acompaña también cuatro miembros del Tribunal Ejecutivo Nacional El presidente del Tribunal Electoral Juan Carlos del Aguila También le pido un fuerte aplauso Bienvenido al callao Bienvenido al callao Y nuestra candidata Cabeza de lista Al Congreso de la República Con el número uno Patricia Chirinos Venegas ¡Fuertes aplausos! Vamos a dar inicio al programa Pidiéndole a todos por favor Que nos acompañen poniéndose de pie Con un minuto de silencio Por los más de 38 mil muertos Que va dejando esta pandemia en todo el callao Dentro de ellos 1991 chalacos Y en estos días Hace poco Ha partido también Johnny Bea Miembro de la prensa chalaca Para quien todos Pido que realmente Un minuto de silencio Que nos acompañen Miembro de la prensa chalaca ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Muchísimas gracias A continuación Hino Nacional del Perú ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vive el Perú! A continuación, himno del partido, Avanza País Miren a Dios, vamos a honrar con lealtad Somos peruanos en la lucha Fieles a nuestra identidad César Vallejo ya lo dijo Hermanos, hay mucho que hacer Renacerante con sus hijos Buscando un nuevo amanecer Haciendo camino, Avanza País Del Perú confundo, saltear la raíz Del Perú confundo, saltear la raíz Avanza ya, avanza ya, avanzar país Con emoción, cantemos ya avanzar país Todo el Perú, reclamar ya Un cambio desde la raíz Avanza ya, avanza ya, avanzar país Con emoción, cantemos ya avanzar país Todo el Perú, reclamar ya Un cambio desde la raíz Con emoción, cantemos ya avanzar país ¡Buenas gracias! 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 Nuestro pasado vive en la fio Vamos a honrar con lealtad Somos peruanos en la lucha Y en esa nuestra identidad, César Vallejo ya lo dijo, César no hay mucho que hacer, ven hacia delante con sus hijos, buscando nuevo amanecer, haciendo camino, avanza París. Del Perú profundo, saldrá la raíz, del Perú profundo, saldrá la raíz, avanzar, 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 país, ponemos un cantero y avanzar, país, con el Perú reclaría, un cambio de izquierda a la raíz, avanzar, 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 país, ponemos un cantero y avanzar, país, con el Perú reclaría, un cambio de izquierda a la raíz, jouer, un cambio de izquierda a la raíz, un cambio de izquierda a la raíz, un cambio de izquierda a la raíz, un cambio de izquierda, país, avanzar, avanzar, pues requ Eva S game y movie la esperanza. A continuación, la proyección del video sobre la vida de Hernando de Soto, nuestro candidato a la presidencia de la República por Avanza País. Los invito a poder apreciarlo en la proyección. Los invito a poder apreciarlo en la presidencia de la República por Avanza País. Los invito a poder apreciarlo en la presidencia de la República por Avanza País. Los invito a poder apreciarlo en la presidencia de la República por Avanza País. Los invito a poder apreciarlo en la presidencia de la República por Avanza País. Los invito a poder apreciarlo en la presidencia de la República por Avanza País. Los invito a poder apreciarlo en la presidencia de la República por Avanza País. Los invito a poder apreciarlo en la presidencia de la República por Avanza País. Los invito a poder apreciarlo en la presidencia de la República por Avanza País. Los invito a poder apreciarlo en la presidencia de la República por Avanza País. ¡Gracias! 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 ¡Hernando, presidente! ¡Patilla, congreso! ¡Hernando, presidente! ¡Fuertes aplausos! Hamos seguido, palabras del presidente y fundador del partido Avanza País, el economista Pedro Penas Casamayor. ¡Fuertes palmas para él! Amiga Patricia Serino, candidata al Congreso de la República, siguiendo la lista en la provincia constitucional de Callao. Hola, señor presidente del Tribunal Electoral, señores dirigentes, hoy día nos acompañan señores periodistas. Hemos venido a hacer la presentación pública de nuestra candidata que preside la lista. Y hemos venido trayéndoles el mensaje de nuestro candidato presidencial, como es el doctor Hernando de Soto, quien expresa su saludo fraterno a cada uno de ustedes. Pero además expresa también sus convolencias, su poderidad con los familiares que han tenido fruto de esta pandemia, a ustedes queridos, y que todos lo sentimos. Estamos viviendo momentos muy difíciles, y hoy día estamos respetando los protocolos de salud. Yo sé que en otras condiciones no habría espacio para que nos acompañen. Nuestros hermanos y hermanas, que creen, en este caso, en Patricia, porque consideramos que Patricia tiene que ser la representante femenina de Callao. ¡Patria! 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 Después de estar recorriendo distintas regiones del país, en la que encontramos esa esperanza de nuestro pueblo que ve el Hernando de Soto y cree en él, es la gran solución a esta grave crisis. Porque hoy día nuestra patria está en una especie de cuidados intensivos, y tenemos, y consideramos, y necesitamos un gran instruzano, y hay que estar ganando de Soto. Estamos en momentos muy difíciles, donde hay hambre, no hay empleo, la salud es precaria, la seguridad ciudadana es grande en cada día, y la educación también está muy estudiada en nuestra patria. Y con el Hernando de Soto, hemos coincidido que tenemos que entrar en un proceso de la inscripción, que tenemos que entrar en un proceso de la inscripción, pero además, en el cuadro de Soto. Nuestro pueblo hoy día está cansado de que existan los encadiscursos y tradiscursos y todos nos ofrezcan cambios, pero son muchos años que hemos pasado por lo mismo. Y es que en cada elección nos han ofrecido cambios. Han llegado, como nosotros decimos, hasta Bocentos, a Palacio, y luego se han olvidado de los campos, hasta otra elección. Por eso nosotros, como movimiento popular de las periferias del Perú, de los emprendedores del Perú, llegó un momento que tuvimos que apartarnos de las llamadas élites políticas. Y empezamos a hacer este proyecto silenciosamente. Y hoy día lo hemos puesto al servicio de la nación. Y lo hemos puesto al servicio de la nación, porque consideramos que los campos deben darse desde la raíz. Porque nuestro pueblo está impregno. Si no veamos, ¿cómo es que la desapontabilidad de nuestro pueblo se organiza ahora y a redes sociales? Y son capaces de tumbar los presidentes. Esa es una realidad en la que estamos pasando. Y nosotros no estamos ajenos a ello. Por eso para nosotros, Hernando de Soto, es el candidato de los ciudadanos, de la ciudadanía. Les encantaba. Porque Hernando nunca ha sido un político tradicional. Él es un técnico, él es un ciudadano, que ha brindado apoyo a todo aquel que lo ha solicitado su asesoría. Además, él ha asesorado a muchos partidos políticos en el país. Lo que pasa es que ahora, los temas electorales solamente sacan una fotografía que tienen a una determinada candidata. Y como que si no, hubiese asesorado a la razón. Bueno, esa es parte del tema electoral. Es nuestro conflicto. Pero nosotros queremos decirles a cada uno de ustedes, somos una expresión política que no estamos comprometidos con el pasado de González. Somos una expresión política que apostamos a que estas reformas del Estado, del Estado marido, tienen que darse sí o sí. Porque con estas reformas consideramos que vamos a liberar a nuestros pueblos de las ataduras, de estas trabas burocráticas, que son sinónimos de corrupción para que el emprendedor ejecute su emprendimiento. Porque hoy día, yo quiero hacer un emprendimiento, voy a nuestro gobierno local, y los tránsitos cuentan más caros que los emprendimientos. Y si es de gobierno nacional, es mucho peor. Por tanto, hermanas y hermanos, estas son las cosas que se deben hacer en nuestro país, porque todo está a placer. Yo quiero felicitarme la presencia de Pati, que es conocida en nuestro callao y hacia la autoridad. Bueno, pues, en lo general de todo, no me van a decir que estoy manchado a mis manos. Nosotros confiamos en su candidatura, en su valentía de mujer, y sabemos que con ella el callao está bien. Ahí está, como está diciendo nuestra compañera, el callao te quiere, y eso es importante. Yo quiero decirles, para terminar, con todo a tres. Quiero decirles que empecemos a confiar, empecemos a construir, apoyemos en este proceso, hagamos que nuestro candidato presidencial ande en primera vuelta, porque así lo requiere este país, porque el 11 de abril nos jugamos la vida, nos jugamos el destino de nuestro país. ¿Saben por qué? Porque estamos en un momento muy delicado en el Perú y para la Unión América. Este día viene con estabilizador, ¿no? Este día viene con estabilizador, ¿no? Y contamos, invito a cada uno de ustedes a trabajar, día tras día, noche tras noche, y hagamos que Patricia, que sea electa congresista, y Hernando de Soto, en nuestro futuro, presidente del país. ¡Hermán! 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 ¡Hermán, mach님! El turno ahora... El turno ahora es para una mujer que se ha convertido en un ícono para todos los charajos. Una mujer que ha salido escuchar las inquietudes de todos los vecinos del Callao. una mujer que sola ha sabido sacar adelante a sus hijos como muchas de las mujeres del Callao una mujer aguerrida, con profunda emoción social y hace política con el único propósito de servir a los demás especialmente a los más postergados una mujer que no solo escucha el clamor popular sino que trabaja para dar solución a las múltiples necesidades de todos los chalacos una mujer que tiene los pantalones bien puestos que a otras autoridades le falta para poder legislar y fiscalizar en favor de todos los peruanos ella es hija del recordado político y constitucionalista Enrique Chirino Soto ella no es nueva en política, es comunicadora de profesión fue regidora provincial del Callao consejera regional por el Distrito de la Perla alcaldesa por el Distrito de la Perla me estoy refiriendo a Patricia Chirino la woman del Callao, candidata al Congreso por el número uno por la Alza País ¡Que viva el Callao! ¡Eso! Así empezamos siempre con un grito, un grito de guerra bienvenido señor presidente del partido Avanza País Pedro Sena para quien pedimos un fuerte aplauso de estar aquí en el Callao el Callao lo necesitaba el Callao necesitaba a Avanza País bienvenido igualmente a un gran amigo Juan Carlos de Dávila además presidente del tribunal electoral de Avanza País ¡Fuerdos aplausos! Muchas gracias por estar aquí ¡Eso! 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 ¡Vámonos al Congreso! Y Hernando a la presidencia, bienvenidos también los principales líderes políticos del Callao, que nos acompañan de La Perla, de La Punta, de Ventanilla, de Cercado Callao, de Carmen de la Legua y de Mi Perú. Bienvenidos a ustedes también, queridos amigos, periodistas y colegas. Gracias por siempre dar ese respaldo y trabajar en bien del Callao, porque a pesar de esta pandemia, ustedes nunca han dejado de informar, exponiendo su propia vida ante este bicho desgraciado, solamente para poder atender los requerimientos de todos los chalacos. Un aplauso fuerte para todos los periodistas que no los abandonan y están aquí. Muchísimas gracias. ¡Cállate! ¡Aquí! 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 El Callao está con Avanza País. Y justamente quiero empezar agradeciendo a estas dos personas que están aquí, y también a Aldo Borrero, que es el secretario de organización del partido, que por motivos de trabajo no ha podido acompañarnos hoy. Yo me siento muy segura y con un gran respaldo de los líderes más importantes del partido Avanza País. Y es por eso que quiero decirles aquí, directamente, ante todos los vecinos del Callao, que gracias a los periodistas están transmitiendo en vivo, quiero decirles, señor Pedro Sena, presidente del partido, y señor Juan Carlos del Águila, presidente del Tribunal Electoral, que como chalaca que soy, hija del puerto, con el coraje que me ha dado nacer en la provincia constitucional del Callao, y además ser hija de Enrique Chirino Soto, me comprometo a trabajar arduamente, no solo para ganar las elecciones ahora, sino para convertir a Avanza País en la primera fuerza política del Callao. Ahora sí hablemos del Callao. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes y vemos todo lo que sucede en el Callao. El Callao se desmorona, el Callao se viene abajo, el Callao se desangra, no solo por la inmundicia que hemos estado viendo en las calles en los últimos 10 días, en los que no han recogido la basura, no solamente por una falta de gestión, sino por el caos en el que nos encontramos todos los chalacos, gracias a las autoridades actuales. Si no quiero problemas en mi vida y quiero vivir una vida plácida y tranquila, no, no vengo a gobernar al Callao. Si quiero acabar mi jornada de ocho horas y después criar o cuidar a mis nietos, no pues, no me presento para gobernar en el Callao. Si quiero casarme, tener hijos, emprender una vida, no, señores, no vengan a posular al Callao. El Callao necesita alguien con pantalones que venga a trabajar 24 por 7 todos los días a toda hora. El Callao necesita coraje, necesita fuerza, no estar huyendo de los problemas. El Callao necesita gente con liderazgo y es justamente de ese liderazgo que le hace falta a los actuales gobernantes. Si alcalde, gobernador regional y alcaldes distritales hicieran un buen trabajo, yo me pondría de su parte y no tendría ningún temor porque cualquiera puede brillar. El sol sale para todos. Pero lo que sí les digo es que como candidata muchas veces me han dicho no es el momento de pelear, es el momento de ganar votos. Conversa con el alcalde, conversa con el gobernador. A todos los alacos les manifiesto no voy a pactar con incapaces por conseguir votos, no lo voy a hacer. ¡Fuera el incapace! ¡Fuera el incapace! ¡Fuera el incapace! ¡Fuera el incapace! Muchas veces, desde la perra, he dicho y he luchado directamente y denunciado a más de un delincuente y les he dicho ¡Fuera delincuentes de la perla! ¡Fuera delincuentes del callao! Ahora ya no. Esto es una guerra y en la guerra no hay tregua y nuestra guerra ya no es solo contra la delincuencia. Ahora tenemos un problema peor, la incapacidad, la limitación de mucha gente que va detrás del voto y que a la hora que llega no sabe gobernar. Por eso, todos los chalacos unidos les decimos a esos que se creen mucho, que creen que están gobernando y hacen un nuevo gobierno en el callao, les decimos ¡Fuera el incapaces del callao! ¡Fuera el incapace! ¡Fuera el incapace! Por supuesto que no hemos venido solamente a pintar la realidad actual que todos conocemos. Hemos venido a dar propuestas, propuestas que son necesarias para el desarrollo del callao. Y nuestra prisa... Bueno, vamos a hablar de Hernando de Soto también antes de las propuestas. Quiero contarles una pequeña historia, ¿no? Me llamaron dos candidatos presidenciales antes de yo decidirme a postular al Congreso. Cuando converso con la gente de Avanza País y me dicen tienes todo el respaldo del partido y además tenemos a Hernando de Soto que va como candidato, yo dije sí a la primera y no lo pensé. Uno, porque además del respaldo del partido conozco la trayectoria de Hernando de Soto y creo que es la única persona que nos va a poder sacar de esta catástrofe. A pesar que no estamos haciendo una campaña como la que siempre hemos conocido, esta es una campaña típica, la gente no es tonta, el pueblo no es tonto y se están dando cuenta quién es la persona que sabe en realidad. Ustedes no verán muchos banners, no verán muchas pintas, no verán que el candidato camina y recorre las calles, pero la gente por los medios de comunicación y gracias a ustedes es que se están enterando que Hernando de Soto así como ha salvado a otros países de grandes crisis también lo va a poder hacer con esta catástrofe que tenemos en el Perú. Así que ¡Hernando de Soto, presidente! ¡Hernando, presidente! ¡Hernando de Soto, 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 presidente! ¿De qué adolece el callao? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Incapaces no, porque lo he dicho ahorita, de esos yo me encargo. Pero creo que el primer problema del callao, que nadie va a decir que no, es el tema de inseguridad. La seguridad ciudadana es el tormento de todos los chalacos. Por culpa de la delincuencia, no avanzamos en el callao porque no vienen las inversiones, no se construye más, no hay puestos de trabajo, la empresa privada no decide invertir aquí, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos. ¿Pero qué hemos hecho hasta el momento? Cuando fui al Caldeza de la Perla y trabajábamos de la mano con el general Clube Galeaga y en ese momento el ministro del Interior, Más Sombrío, hicimos que se haga el estado de emergencia en el callao. Y se lo digo con cifras, en todo el callao se logró reducir en un 45% el índice de criminalidad y delincuencial. Y esa es información que todos los medios de comunicación tuvieron acceso. Entonces, si ya está demostrado que el estado de emergencia contribuye a bajar el índice delincuencial, ¿por qué no continuamos en eso? Y ese es un primer pedido que voy a hacer al Ejecutivo una vez que ingrese al Congreso de la República. Tenemos que volver al estado de emergencia. ¿Para qué? No solo para bajar ese índice, sino para que por fin el pedido de la mayoría de chalacos pueda ser realidad. Que es que las fuerzas armadas puedan patrullar las calles del callao. Eso es lo que necesitamos en el callao. ¡Fuerzas armadas patrullando nuestras calles! ¡Aquí, 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 por supuesto que vamos a hacerlo de la mano con la educación, con la salud, con psicólogos en los colegios, con escuelas de padres, ¿no? Es una medida que hay que trabajar en conjunto, no es una medida aislada solamente, para los criticones lo digo. Bueno, como segunda propuesta, y es algo, un tema bien candente, que lo conocemos las personas de los medios de comunicación y los que estamos ligados en política, pero a veces el pueblo desconoce estas cosas. Y es que en dos años va a estar listo el megapuerto de Chancay. ¿Qué significa esto? Para el Perú, una gran modernización, desarrollo, ingreso de capital. ¡Excelente! Todos queremos el desarrollo del país, pero en realidad ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para nosotros los chalacos? Significa que cada vez nuestro puerto del Callao va a tener menos ingresos. ¿Por qué? porque la mayoría de barcos y de buques de carga que venga por el norte se va a quedar en Chancay. No solo porque esté más cerca, sino también por la gran capacidad que va a tener este megapuerto tanto en espacio como en profundidad. entonces, ese 2% que desde hace 35 años nos dan de renta de aduana se va a convertir en nada. Es por eso que la segunda propuesta que tengo y que vamos a tener como bancada de Avanza País es la incrementación de la renta de aduana para todos los puertos del país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos asesores con los que estamos trabajando para saber exactamente el porcentaje que tenemos que pedir. Ya he enviado una carta a la autoridad portuaria nacional para que nos den datos exactos de estadísticas de cuánto es lo que ingresa a cuánto es lo que ingresaría al otro puerto y qué es lo que estamos perdiendo exactamente en cifras también. Así que esa va a ser una propuesta que todavía falta redondear pero quiero que sepan que ya la tenemos acá porque si nos quitan los ingresos del puerto ¿qué va a ser de la vida del callao? ¿qué va a ser de la vida de los chalacos? Aquí van a tener una persona que siempre va a estar dispuesta a defender los intereses del callao. de este fondo que ingrese con el incremento del porcentaje de la renta de aduana es que estamos pensando en la salud de todos los chalacos y es por eso que de ahí queremos crear así como hay un fondo educativo en el gobierno regional del callao que es el café y sirve exclusivamente para todo lo que es educación de la misma manera crear un fondo de salud ¿por qué necesitamos el fondo de salud? todos hemos visto que los chalacos moríamos por todos los sitios no había camas susis llegaban a la puerta del hospital de Ventanilla llegaban a la puerta del hospital Carrión no había camas no había oxígeno nadie compraba nadie hacía nada faltaba inversión pero el callao si tiene algo aparte de esos hospitales y es que el callao tiene 56 postas esas postas necesitan mayor atención necesitan mayor presupuesto ¿qué hace un vecino? un vecino de Ojendo por ejemplo en la madrugada se siente mal y en un caso de emergencia tiene que ir hasta el hospital de Ventanilla mejor no sería que su propia familia lo lleve caminando una posta y que con ese dinero del fondo podamos poner más trabajadores en la posta y que esa posta ya no atienda solamente 8 horas sino 24 horas ¿no sería mejor que ese adulto mayor que se siente mal pueda ir a la posta y tenga un geriatra que lo atienda? ¿no sería mejor que ese niño pueda que se siente mal tenga un pediatra que lo atienda? hay que invertir en especialidades médicas en material quirúrgico en tener mayor personal que atienda más tiempo en las postas y de esa manera vamos a descentralizar los hospitales no es solo tener plata y construir y construir elefantes blancos tenemos que pensar en lo que tenemos y a eso sacarle el jugo y creo que en eso somos especialistas las mujeres que como amas de casa y todas aquí las mujeres presentes lo sabemos sacamos de un lado para meter a otro de la misma manera este fondo puede servir también para lo que es seguridad ¿por qué? porque nos falta dotar de equipamiento a la policía y también por fin nos hace falta una gran central de seguridad para todo el callao cosas que ya no estén ingregadas distrito por distrito estas son algunas de las propuestas que he querido compartir con ustedes amigos tenemos muchas más en lo que es medio ambiente en lo que es la mujer también pero creo que con estas que son las propuestas fuertes son las que yo quiero compartir con la población y que la población las tenga en la cabeza porque son decisivas para el desarrollo del callao de más está decirles que cuenten conmigo que me conocen que saben quién soy que tengo experiencia de gobierno que soy una mujer de armas tomar no soy las personas que solamente sirven para hablar soy una mujer ejecutiva y muchísimas gracias por la confianza por supuesto vamos a seguir luchando en pie de guerra porque necesitamos hacer guerra contra la delincuencia y contra la incapacidad gracias y que vive el callao ya lo saben marcamos todos el tren de la victoria el tren de la esperanza el tren de avanza país en el caso de la región callao con el número uno nuestra candidata Patricia Chirino y en el caso de Lima de la región del callao de Lima el señor Pedro Sena Tarzamayor presidente y fundador del partido candidato también al congreso con el número de acuerdo por Lima un fuerte abrazo tenemos acá dos candidatos congresistas haciendo el índice por el callao que trabajarán de la mano por los intereses de todos los peruanos a continuación vamos a iniciar una pequeña rueda de prensa la canción tenemos un pequeño video ¡Eso! 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 ¡Mapí es con textos! ¡Mapí es con textos! ¡Mapí es con textos! Este es un video en el que conozcamos a nuestra candidata, Patricia Chivino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a presentar el tema de campaña, la música de la miniatura de Patricia Chivino al Congreso de la República. Gracias. 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 ¡Número uno! Fernando de Soto, presidente de la República, Patricia Filinos, congresista por el Callao Brabantza País. Muy bien, damos por concluir entonces la presentación oficial hoy día de la candidatura al Congreso de la señora Patricia Filinos con el número uno, ya lo saben, el número uno, cabeza de lista de Callao y también Pedro Senas, congresista, con el número cuatro, por Lima. ¡Fuertes aplausos para todos ellos! A continuación, vamos a dar inicio a una pequeña rueda de prensa. Les pediría seguir manteniendo el distanciamiento social que estamos manteniendo en este momento. Nos acompañan hoy día señora Patricia Filinos, señor Pedro Senas, Los Medios de Comunicación, Prensa Callao, Callao TV, Prensa Tour, La Esquina, Nacional Callao, Reportero Vecinal, Revista Tiempo de Mujer, Radio Satélite, Región TV, Callao Caldía, Voz TV Digital, La Revista Conversando, El Objetivo, Nacional TV Perú, J.J. Productions, Mar Brava y la revista Voz Perú. Si hay algún medio que no lo hayan mencionado... Vamos a pedir a todos los medios de comunicación poder hacer solo una pregunta por medio, ser breves y dirigirse obviamente con propiedad en esta pequeña entrevista. Les dejo en el uso de la palabra. ¿De qué medio es, por favor? Prensa Callao. Prensa Callao, Prensa Callao, Prensa, Hablamos mucho del tema de la violencia y la seguridad ciudadana de llegar al Congreso para que no haya dado sus propuestas. En un tiempo, usted estuvo vinculada al asesorado un mismo castigo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Una pregunta más con respecto también al polémico Voz que lanzó en la fase CTM, que al parecer fue una indirecta para el alcalde Pedro López, cuando él también en un tiempo le acusó, ambos se acusaban de haber dejado el depalco en el municipio de La Verga. Reportero vecinal. Muy buenas, muy buenas tardes. Bienvenidos a Callao, señor Pedro Sena. Bienvenidos a Callao, Pati. Este es tu tierra. Quiero decir que tengo pequeñas preguntas, nada más. Se ha escuchado hace algunos días que hay una cumplicidad del esfuerzo y del gasto entre el gobierno regional y la municipalidad provincial. A tu criterio, debe unificarse el alcalde Callao, debe ser también presidente regional para que haya una uniformidad y el gasto de inversión y le pueda dedicar la asistencia social al pueblo chalaca. ¿Cuál es tu opinión con respecto? ¿Está bien que haya gobierno regional y municipalidad o debe unificarse? Y la siguiente pregunta es, ¿sería posible que el presidente sea un proyecto de ley para que el presupuesto de las instituciones públicas de Callao, al menos un 60% sea otorgado a la prensa local de Callao, que no está sucediendo actualmente? Es importante que la prensa local tenga acceso a la publicidad que otorga y debe otorgar y para eso tiene presupuesto las instituciones públicas de Callao. Muchas gracias. Le pedimos, por favor, de que sea una sola pregunta. Muy buenas tardes a la calidad de la provincia de Chilinos y a todos los colegios presentes, enlace de Callao, medio de comunicación de la región, aquí en esta conferencia de prensa. La pregunta que nuestro medio de comunicación quiere formular acá es la siguiente. Queremos que en una sola palabra pueda definir usted, quién es Fernando del Soto, y también si nos puede decir qué es lo que usted puede imitar de su señor padre, de su señor Enrique y de nosotros, que fue diputado de la República. Muchas gracias. Buenas tardes. Liliana González de la revista Amargada. Estamos en pandemia y hay varias posiciones para que no haya reuniones presenciales. ¿Cómo piensan llegar a los sectores más alejados del Callao, sabiendo que la tecnología no es igual que el cercano del Callao, que en un payagüe de objetivos universitarios? Buenas tardes, señora Patricia y a todos los presentes. Renzo, bienvenido. Queríamos hablar en el principio porque el señor de Soto no estaba acá. Él ha sido muy cuidado al fujimorismo. ¿Qué le certifica usted que él no vaya a ser, de repente, si llegara al poder o a algunos de sus congresistas aliados al fujimorismo? Y usted también indicó al comienzo de su breve conferencia y presentación que se iba a encargar de los oportunistas y que iba a luchar contra la producción. ¿Qué nos certifica eso, teniendo en cuenta que hemos visto aquí algunas personas que han estado obligadas a dar tiempo de Chimbun Callao? Bueno, buenos días a todos. Me llamo Yosu Huarte, de parte de Nacional de Perú. Bueno, la pregunta que le quisiera formular es con respecto... Mire, una de las tesis de Hernando y Soto es con respecto al tema de la informalidad en el país. Hemos visto en el mercado central del Callao muchos problemas últimamente con respecto a los vendedores ambulantes que los han expulsado y de forma violenta. Yo quisiera saber su posición con respecto al tema de la informalidad en el Callao. Muchas gracias. Permíteme. ¿Me permite? Hacemos un primer bloque para poder responder. Ok. Vamos a responder a esa pregunta de ese primer bloque y vamos avanzando. ¿Resto? El primer tema era de prensa Callao TV, ¿no? Respecto a la delincuencia y a ese supuesto vínculo que tenía con ese personaje del Callao. Sí, miren, en el momento que sucedieron las cosas, que fue hace ya bastantes años, a mí me dolió mucho que los medios de comunicación y los periodistas, no solo en el Callao, sino a nivel nacional, pusieran en un mismo nivel a delincuentes, a personas que están luchando por el bien de la comunidad. En realidad, les digo, me quitaron un poco las ganas de seguir trabajando por la comunidad en ese sentido, ¿no? Claro, después me recompuse y me recorporé, pero yo creo que a una persona decente, a una madre de familia, a una mujer trabajadora, no lo digo solo por mí, sino en general, por cualquier persona, si uno recibe un ataque de un delincuente, pues lo mínimo que se espera es que tenemos respaldo y es que a uno lo defiendan, no que los propios medios de comunicación te quieran hundir, dándote pantalla, porque recuerdo bien que en la televisión daban pantalla mitad a ese personaje y la otra mitad de la pantalla lo dirían conmigo. Yo no estoy en ese nivel, esa gente es delincuente y por algo han terminado así como terminaron. Era toda una familia de delincuentes y lamento mucho eso porque son seres humanos, no les deseo mal a nadie, pero quien mal empieza, mal acaba, ¿no? Eso es. Luego, solo dice aquí caso Pedro López, creo que era que los dos nos habíamos acusado que habían ocurrido desfalcos en el municipio, ¿no? Ah, ya. Bueno, yo cuando entré a gobernar en La Perla siempre me hice la promesa y actué como yo creo, que soy una persona que mira hacia adelante. Yo nunca intenté escarbar en el pasado del señor Pedro López dentro del municipio. Es por eso que en todos esos años que yo goberné en la municipalidad de La Perla, nunca ustedes van a ver una denuncia de mi parte, ni de mi equipo de trabajo, ni de ninguna gerencia. Porque yo creo que más que buscar vengancitas personales o vengancitas políticas, el callado necesita lo que es mi partido, avanzar, avanzar mirando el futuro. Y de verdad que yo no pierdo el tiempo en estar con esas niñas personales, ¿no? Ahora, lo del post-CTM, bueno, porque cuida tu ambiente, ¿no? Cuida tu ambiente. Se lo quise decir, yo no hablo nada por debajo de la mesa, yo siempre digo las cosas de frente. Cuida tu ambiente, Pedro López. Luego, acceso de prensa a publicidad estatal, por supuesto, eso se debió dar de siempre. Creo que desde mi municipio siempre se trabajó con todos los medios y es una cuestión simple de falta de respeto que se está dando en este momento, ¿no? Y abuso de poder también me parece, porque los periodistas no son millonarios, ni ricos, ni tienen la vida fácil y pues es un derecho, ¿no? Es un derecho, está regulado por ley, hay un presupuesto, simplemente es querer hacer daño, me parece, porque podría decir falta de motivación, incapacidad, ¿no? Pero aparte de toda esa suma, creo que necesitamos que al gobierno llegue gente que piense en el bien común antes de sí mismo, y que sean buenas personas. O sea, todos tenemos errores, pero si estamos en este cargo es para servir. Si me cae bien, si me cae mal, no importa eso. Uno tiene que taparse los oídos y simplemente servir a todos por igual. Y en el caso de mis amigos periodistas, por supuesto, por supuesto que merecen su propia partida y que esa gente que gobierna ahorita en el Callao la respete. Miren, vamos a complementar respecto a las preguntas que se ha hecho a Patricio. Eso lo ha contestado correctamente y muy transparentemente sobre una pregunta que hicieron, es un tema ya nada más un poco personal que se ha querido vincular. Lo que quiero complementar, lo que decía Patricia, son dos cosas. Uno, por respecto a los medios, pregunto, ¿hagan un medio de ustedes, que les ha llamado la ONU, para que sean parte de este concilio que lo ha realizado hasta ahora? Les pregunto. No, no. Ninguno. Nos hemos inscrito, hermano. Y miren lo que ya ocurrió. El gobierno, le anda a la ONU, ha dado alrededor de un millón y cintos mil soles, ya ha adquirido a los medios. Y nos han dicho a los partidos, oye, a los tres. Ya hemos adquirido eso, así que, manden sus post para que lo corragan. Y esa es una total discriminación. Nosotros, y eso es lo que tiene que ver con el tema de la reforma del Estado español, necesariamente vamos a democratizar el tema de los fondos en el país, que llegue de igual a igual a todos los medios, sobre todo en las regiones, en las provincias. No puede ser, a estas alturas, unos pocos de beneficios. Todos tenemos derecho a tener, a vivir, ¿no? Entonces, me comprometo con Patricia, llegando al Congreso, seremos los primeros. A que se democratice la institución de los fondos. Creo que es el Estado que no podemos negarlo y que se está dando, y eso tanto de discriminación. Pregunta. Pregunta. ¿Su gobierno local, su gobierno regional, responde a política del Estado o responde al castillo nacional? Frente a esta situación que es en todo el país, ahí viene la gran reforma. Nosotros vamos a componer en estas grandes reformas, donde se va a modificar necesariamente la ley orgánica de municipalidades y de regionales, para que estos objetivos respondan a política del Estado. Para racionalizar los recursos. Para demorografizar. Para hacer que nuestro pueblo emprendedor pueda trabajar con libertad y no estar amarrados, atados al cogoteo de caprichos, ¿no? De autoridades que llegan y se creen los mandamases y crean una especie de feudos y ustedes ven que cada autoridad que llega hasta cambia de corrupto cuánto se invierte en ello. Entonces, lo que pasa es que en nuestro país no se ha estado trabajando ni se trabaja en función a la política del Estado. Nosotros, cuando el Fernando de Soto con Patricia hemos concibido que es una nueva etapa. Es un nuevo rumbo por el cual el país tiene que embarcarse y mirar en función a este sitio. Eso es lo que piense hablando, es lo que pensamos nosotros como Banco del País. Porque yo creo que eso significa empezar a darle vuelco a todos los estados de cosas y sobre todo empezar a hacer estos cambios que hoy tiene la sociedad. Dice, en una palabra tienes Hernando de Soto y después una pregunta sobre mi padre. Hernando de Soto es el que sabe. Así de simple. Hernando de Soto es el que nos va a poder sacar de esta crisis. Es la única persona de todos los candidatos presidenciales en la que confío. Si voy a poder invitar a mi padre, jamás. Mi padre era una eminencia. Mi padre era periodista, político, parlamentario, abogado, historiador, poeta. mi padre era demasiado grande. Los hijos vivimos un poco a la sombra de él, pero cada uno con su estilo. Hay algunas cosas que sí mi padre me enseñó y que es así logré aprender bien. Y es decir siempre la verdad, defender los ideales, no tener miedo a nada y siempre él me decía una frase que también decía Napoleón, la vida es de los valientes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Patti! ¡Bravo, Patti! ¡Bravo, Patti! ¡Bravo, Patti! Muchas gracias. Vamos a complementar lo que decía Patti. Que es bueno, lo importante es que nosotros nos sintonizamos. Mire, yo quiero rendir mi homenaje hoy día al grande que vivimos todos. ese gran nombre que dio cátedra en el Parlamento en el mundo intelectual. ¿Quién no lo recuerda? Un nombre muy polémico. ¿Cómo quisiéramos que pues ahora vean nuevos chilenos postos en esta mesa? Porque miren, hasta ahora pregunto. ¿Nos han gobernado? políticos yo creo que lo que nos han gobernado ahora son las de Feliz que han llegado de la juventura. Los resultados se han reconocido. Ni el de los viejos. Y respecto a Hernando de Sope es cierto, Hernando de Sope es un estadista, es un intelectual. y que ahora su potencial humano su sabiduría ahora tendría la juventura. Es más, Hernando de Sope además de ser estadista es humano. Les invito a leer esta carta de Cedro una carta muy humana. Cuando Hernando sin conocerlo hizo lo que hizo. Eso es la grandeza de Hernando de Sope y les digo también que Hernando de Sope fue muy amigo de San Afonso Barrandez que fue en el entorno y él lo conversa y ellos confían porque eran manos y como él dice discrepaban pero aquí ha publicado con la justicia de izquierda. Por eso que Hernando Díaz se le reclama que es un liberal socialista. Como él dice que cuando somos de la izquierda yo quiero que nuestro país se desarrolle un mercado y nosotros confinimos con él. Entonces creo que es bueno que esta cosa se acabe que califiquen y ustedes que Patricia es una mujer formada porque viene de la cantera de grandes políticos como su padre aquí en mi respeto como hay muchos turistas en el Perú desgraciadamente que a mí lo esperamos que ahora vuelvan a ser los nuevos turistas los nuevos políticos y díganos feliz con el corazón que se acabe por qué Soto no está acá había varias actividades al mismo tiempo y alguien me invitó primero que yo así que se fue para otro lado ¿qué puede decir de las personas ligadas a Chimpung? Estamos creando la fuerza política más importante de todo el Callao y aquí no vamos a discriminar a nadie simplemente por chismes o habladorías más que movimientos políticos estamos las personas entonces este va a ser un partido que agrupe a los principales líderes de las comunidades a las personas que nosotros veamos que hacen en verdad una ayuda social desinteresada y todo el tiempo en el Callao no solamente gente que venga a ayudar o a querer ser líder en los momentos electorales eso es lo que estamos evaluando yo no soy quien y el partido no es quien para juzgar el pasado de nadie pero en lo que si nos vamos a fijar es que no sea gente ociosa que simplemente habla y critica solamente nos vamos a fijar en la gente trabajadora y que se sacrifica y que de verdad ama al Callao así que desde aquí quiero decirles y con la anuencia del presidente del partido y del presidente del tribunal electoral que todos todos y cada uno de los chalacos que de verdad quiera sumar a la causa de levantar el Callao de esta crisis en la que la han sumido las actuales autoridades todos y cada uno de ustedes son bienvenidos a formar parte de las filas de Avanza País en el Callao Informalidad del mercado la posición de las informalidades del Callao bueno tenemos que formalizarlos y si hay maneras un ejemplo hace unos años cuando formalizamos a los a los comerciantes que vendían pescado en salones ¿se acuerdan o no? ¿si? limpiamos las calles ya no olían ya no teníamos que caminar en la sanguaza nos fijamos en los protocolos de higiene de limpieza les pusimos un local en los que cada uno pagaban su derecho de su puesto entonces creo que es un gran ejemplo porque de verdad que ninguna autoridad había hecho nada al respecto y era un bulevar precioso el de salón en el que en el que desgraciadamente pues todo olía a pescado y a sanguaza todos los que somos chalacos hemos caminado alguna vez por ahí y hemos llegado con ese olorcito a la casa entonces si hay maneras de formalizar simplemente el problema de ahora es lo que ya les vengo diciendo falta de liderazgo falta de decisión falta de motivación personal y también me da pena decirlo pero muchas limitaciones demasiadas limitaciones luego ¿cómo se realizará la campaña en lugares que no tienen acceso a internet o celular ya que no se puede hacer campaña presencial? si este es un problema en verdad que hemos estado pensando y viendo cómo resolver porque hay zonas en Pachacute hay zonas en Ventanilla que es difícil porque además no hay señal no hay señal hay que estar gastando plata de los megas la gente no tiene tantos megas para ver videos en realidad en realidad pues yo creo que la forma de combatir esto es justamente a través de ustedes mismos a través de los medios de comunicación con el trabajo puerta por puerta que vamos a hacer como siempre lo he hecho caminar caminar todas las calles de Ventanilla subir a todos los cerros que puedan al trabajo no le tengo miedo más bien más bien cuando no hay trabajo ahí sí que me estreso pero créanme que vamos a llegar a todos los rincones porque estamos con los mejores líderes a nivel de todos los distritos la provincia y la región Callao por acá por acá en orden por favor tocaba acá no sé sí pero no hay problema yo sé si me permite no ok muchas gracias gracias por la referencia señora Patricia la felicito por esta venta política porque es importante para el presidente del partido acaba de decir que es un hombre de la izquierda pero lo que plantea hermanos de Soto son políticas que más abrazan el gobierno de Derecho es raro y quisiera también indicarle que usted ha dicho de que hay un cogoteo en los municipios y que por eso tendría que modificarse o reformarse la de orden de municipalidades lo que usted pretende no es un cogoteo acaso a la de orden de municipalidades y en qué parte usted podría hacer ese cogoteo valga la redundancia en un buen sentido de la palabra señora Patricia Chirinos para usted por favor ¿qué piensa usted de transguismo? entiendo que es el peor error que tienen los partidos políticos y ustedes han visto distintos partidos en los últimos años ¿se siente tranquila? pues que en esta aventura política usted abranza en esta línea de este partido y definitivamente pues que lo veremos en una próxima elección en otro grupo político si podría habernos eso por favor gracias buenas tardes señor Chirinos ¿cómo está? yo quería preguntarle si tiene alguna propuesta en el tema de violencia contra la mujer yo le atrevería a darle una propuesta sería bueno de que al hombre violentador maltratador aquel hombre que ha maltratado a su familia psicológicamente o también con golpes debería de quitarse de algunos de sus derechos como por ejemplo en los asentamientos humanos son titulares los dos hombre y mujer es factible de que se haga una ley para que al hombre maltratador se le quite ese derecho porque a pesar de que ya está denunciado a pesar de que hay una sentencia ellos siguen diciendo eso es mi casa yo vengo cuando quiera o quiero la mitad de mi casa o párame la mitad ¿es factible señor vecino? muy buenas tardes espero que haya un día mi pregunta también era acerca de la violencia contra la mujer ¿qué políticas tomaría para la rehabilitación de esta lucha? y muy aparte de eso aquí en el rayón no tenemos mucho sello entonces usted como se trata que propuestas tendrían tres preguntas para cerrar por favor que van a hacer que van a hacer en la esquina en Callao hace años fue confesionada por los muelles norte y sur y esto creo que van a arribar que se matasen entre ellos por el tema de la droga hoy esto fue confesionada inclusive la concesión ¿qué van a hacer ustedes van a dejar que esto continúe por los años que faltan o hay alguna forma de poder regresar a la policía a investigar todas las cargas que se producen ahí? usted ya se viene una nueva hora de la legislatura de Callao nosotros como dones y surinos que es Callao es porque el médico lo sabemos lo importante es que las horas que están haciendo la segunda cita en el poste de la deporte de Chávez está para el año 22 correctamente tenemos el tren en el entro que está por Callao y no hay también hay idea que se vea bienvenida tenemos la posta de la deporte que se ha removido adicionalmente como consejera en la guerra entonces se ha quedado un 16% lo importante es que esta hora se renueve y se termine prácticamente en 5 minutos de chorrillo en esta media de la posta de la deporte se va a abandonar tantas cosas hasta el reporte de la corte de Chávez en esta media va a tener que son que es confesionar los que van a venir a las voces lo importante también que los que vienen de la deporte pueden ir hasta la punta y entonces le digo muy buenas tardes candidata Patricia Chirino antes del Montero del Nacional Callao un importante es la presencia de una congresista mujer ya que en el periodo anterior no se inició como una mujer segundo es una ventaja para usted haber sido presidora provincial de Callao consejera regional y alcaldesa municipal de La Perla y finalmente la formación técnica y profesional de los candidatos son importantes buenas tardes señora Patricia Chirino también arreglando el periodo sin escuchar algo una de las funciones principales que cumple un congresista es el tema de fiscalización en esto quería incidir un poco y preguntarle su compromiso en este tema de la fiscalización lo estoy diciendo ahí bueno vamos a hacer un poco rápido respecto a la pregunta estimado a los periodistas estimado a los amigos el hambre no tiene color de oliva el lepteo hoy día en mi modo de ver tampoco tiene color de oliva la salud no tiene color de oliva y por tanto Hernando es un hombre humano y él está planteando una solución a este problema y si es que ustedes no ven es derecha o izquierda es el concepto de ustedes pero para nosotros es la solución hay que hacer algo principal es decir salvar la vida en esta pandemia y acá viene el decimo hoy día dicen cambio constitucional porque aparentemente la constitución es madre de todo el mal nos durará en tres años en esos tres años ¿cuánta gente va a morir? veamos nosotros preferimos primero cada solución aquí en adelante ¿de acuerdo? entonces nuestra diferencia y nuestra posición prende a la izquierda radical y viene perdonando y tiene un cambio constitucional Hernando va a pasar un debate se corre el señor Pizarra plantea lo mismo se corre no sabe de que era aquí para un corrido que no se da ahora por donde está entonces nosotros no tenemos vamos a ir al debate y consideramos que es necesario ir al debate para que la gente sepa por qué iba a votar y por qué iba a votar nosotros no vamos a correr y con respecto al gobierno regional y municipal ya pues acaso no tenemos un estado que representan un estado agresivo el pobre el pobre que sale que sale a vender con naranjitas acaso no los no los tinta es un cojoteo no frente a esto nosotros vamos a hacer la zona del estado que están incluidos por el gobierno local si consideramos vamos a quitarle estas atribuciones sobre todo de estos trámites burocráticos para libertad a nuestro hermano a nuestra hermana y quiere hacer su negocio con el apoyo de su estado necesitamos un estado aviado de comunismo de nuestros ciudadanos para que vivan con tranquilidad la siguiente pregunta respecto a transguismo creo que lo puedo contestar a través de un ejemplo cuando uno ingresa un partido político se hace un compromiso de la misma manera cuando uno decide casarse y tiene un matrimonio se hace un compromiso si a mí mi esposo en mi matrimonio me humilla me insulta todos los días me trata mal de vez en cuando me pega llega borracho no no comparte con la familia su sueldo en la casa no hay mejoras se rompe una luna la luna se queda rota se me acaba el gas y no tengo para comprar más gas para dar de comer a mis hijos es lo mismo lo que pasa en un distrito o en una provincia ¿no? si vemos que el distrito se cae por pedazos y teniendo dinero desde otra entidad del gobierno no quieren ayudar en mi distrito pues créanme si es mi esposo yo me voy a ir y si el partido me trata mal a mi distrito pues también me voy a ir yo siempre soy a favor de la gente yo yo soy una servidora de la comunidad y esa siempre va a ser mi prioridad más allá de tener un cargo político o no sobre la propuesta de violencia contra la mujer que me preguntaron ambos medios miren yo estoy trabajando ese es un tema penal ¿no? que tenemos que ver pero yo estoy trabajando algo que creo que es la raíz de todo ese ese gran problema ¿por qué las mujeres tenemos que aguantar hombres maltratadores y hombres que abusan de nosotras? prácticamente todo se reduce a una sola cosa y es porque tenemos que mantener a nuestra familia a nuestros hijos y el dinero que tenemos no nos alcanza así de simple el tema más práctico ¿por qué aguantamos un hombre que nos catanea que nos pega que nos humilla que nos hace de todo y encima nos pone los cuernos porque no tenemos plata ¿cuál es la solución? ¿de verdad? ¿cuál es la solución? tener ingresos económicos ¿cómo vamos a ser las mujeres verdaderamente independientes y libres de decidir lo que se nos dé la gana hacer en nuestra vida porque nadie tiene que decidir por nuestra vida solo nosotras teniendo nuestro ingreso económico mensual y esa es justamente la propuesta que quiero estoy trabajando con un grupo de jóvenes aquí presentes estamos trabajando el tema de cómo ayudar a la mujer a su libertad verdadera y a su independencia económica apenas tengamos la propuesta cerrada la voy a compartir con los medios de comunicación pero todavía es una propuesta que esté en camino porque no es tan fácil luego bueno es lo mismo ¿no? ya estamos mi compromiso sobre la fiscalización pues créanme que es mi mejor compromiso porque mi mamá siempre me decía ¿por qué eres así? ¿por qué? ¿por qué no puedes estar tranquila? ¿por qué tienes que estar mirando y criticando y viendo las cosas? porque soy bastante perfeccionista en realidad créanme que yo voy a estar mirando desde el Congreso de la República todo lo que hacen las actuales autoridades y es por eso que les dije desde el principio yo no voy a pactar ni con el alcalde provincial ni con el gobierno regional ni con ningún distrito no se preocupen no nos ayuden en campaña no hay problema igual la gente del Callao va a saber lo que necesita yo no voy a ser amigo de ustedes no yo voy a fiscalizarlo desde el Congreso es por eso que también entrando al Congreso y me había olvidado de comentarles una propuesta que tenemos es la de hacer un pacto anticorrupción que también funciona para todas las regiones del Callao ¿no? pero en el Callao ustedes saben que la cosa es más brava así que ahí vamos a ver qué autoridades se quieren sumar al pacto anticorrupción y cuáles no y allí de arranque vamos a saber pues qué con qué propósito se ha metido esa gente a gobernar y que no utilicen la bandera corrupción anticorrupción nada más como campaña política sino que le vamos a hacer un seguimiento fiscalizado desde el Congreso de la República bueno bueno muchísimas gracias a todos creo que hemos concluido gracias al presidente gracias a Juan Carlos por estar aquí y muchas gracias a los medios de comunicación y seguir en el Callao gracias gracias ¡Gracias!